¡Ojalá! ¡Ojalá! ¿A dónde crees que te vas a escoger si en otras manos se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montañas que no puedes caer? ¡Ojalá! 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 Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor ¡Fuente! ¡Hey! ¡Locos! 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 Gracias.